Hola queridos weppies, somos Jotaylore y esto es Unboxing de Gustavox enero 2024 Ah si, bien, no hemos acertado, yo estaba pensando, es que no me ha venido la de febrero, vale, vale Vale, pues vamos a ver que nos han traído, oye, oye, que esto entrará antes de fallas, o no, o no, que crees que habrá, que crees que habrá, oye, que habrá dulce, habrá salado, no lo se, hombre, dulce y salado habrá, seguro, si, vale, hay cosas con sabor a naranja, no, pesa, seguramente hay algo de beber, algo de beber, oye pastiseto, y esto es muy trabajoso, Si, verdad, oye, una cosa, cuando nos viene lo de los productos frescos, de la de Gustavox, ah, pues creo que marzo, marzo y noviembre, o marzo y octubre, vale, vale, ok, ok, pero tu te acuerdas si lo pagamos, creo que si, no, no me se, no se, habrá que mirarlo, vale, y habrá que mirar que esto también hay que pagarlo, si, en septiembre, que quieres, este cuchillo, no se, dame algo para poder abrirlo, mmm, Ay, que pasa, ah, mira, justamente lo que estabas diciendo, si, si, mira, el 35% de las cuentas, el 35%, pero nosotros ya lo tenemos, no, oh, y ha pagado, mira, veis, marzo y octubre, oh, ya, y vale, esto, oh, nos han timado, ahora es más barato, no lo se, ya lo hemos pagado, Ay, madre, de todas formas, dice que pone, valor de 60, si hemos pagado 46 por dos cajas, tampoco está tan horroroso, ya, bueno, pues, bueno, pueden, tienen códigos, no, tienen códigos, pero lo que tú quieras, bueno, ahí está, mira, hay muchas, oh, oh, hay muchas cosas, hay muchas cosas, hay muchas cosas, ¿Sabrán cosas de café? ¿Sabrán cosas de café? Sí, esto, pero es un café de café, ah, vale, es un café de café, 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 un café para un filtro, o para una cafetera italiana, Para llevar a Machuquera, ¿no? Rollo, sí, 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 eh, ojo, que ahí tenemos cafetera buena, Machuquera es la montaña, una casita en la montaña, claro, claro, ojo, ojo, yo los tediosos, Mira, McMuffins, eh, estos no conteníamos ya, probamos unos de estos, o es mentira, creo que era otra marca, era otra marca, pero traje en conjunto con esta marca, que eran los, sí, Pero sí, probamos con McMuffins, que bien, ¿no? Oh, se ha colado algo, pero sale a, sale a Mr. Muffin, Mrs. Muffin, Mrs. Muffin, Pero, ¿por qué? Espera, espera, pone Mr. y sale una chica, cosas curiosas, no, porque Mrs. no es M, 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 S, S, Es como en mis cafés, nada, ¿no? Sí, exacto, Mini Muffin, se ha colado algo, ¿qué se ha colado? Colágeno, colágeno, belleza, anti-aging, antiedad, una antiedad, son ominoles antiedad, Ostras, esto, esto, guay, milagros de la ciencia, milagros de la ciencia, Dios, ¿no? Y un quema, y un quema grasas con cola de caballo y guaraná sabor a fresa, Que cosas nos traen, que cosas nos traen, ¿eh? Más cosas, que más grasas, susarón, ¿eh? De susarón, ¿eh? Mermelada, 0%, zúcares añadidos, rollo hotel, ¿eh? Rollo hotel, no quiero decir la otra opción, ¿eh? Rollo hotel, ah, rollo hotel, rollo hotel queda más guay, sí, rollo hotel, mira, que bien, granini melocotón uva, eh, un sabor que está bueno, wow, que buena, ¿eh? Sin pulpa de la pasión, ¿eh? Vale, y la otra cosa que pesaba, que tienes ahí un cartelito, es de Klesa, leche semidesnatada, Klesa, que ahí tienes todos los productos, pues voy a enseñar uno también, ¿no? A nosotros nos ha tocado el verde, semidesnatada, pero espera, Lore, que voy, que voy, mira, nos ha tocado el verde, sí, también está blantera, ¿eh? Desnatada, lactosa, lactosa, lactosa desnatada, ¿puede ser? Sí, tiene pinta, será la rosita, lo pone ahí desnatada, y se me ha denatado, uy, ya, Klesa, de Klesa hace tiempo que no probamos cosas, ¿eh? Solo no hay leche, ¿no? Dalones, bueno, Dalones, no, Yogure, Dalones, o no, tenemos barritas, NACAT, NACAT, esta barrita que tan buena parece, de que no, en la imagen, que es mala cutia, Bueno, lo veremos, lo veremos, no sé, a ver, ¿qué es? Ah, pero tienen cuatro diferentes, ¿no? ¿no se pone que tiene una de cada? Sí, es verdad, una con chocolate y naranja, otra de arándanos, muffin, salada caramel y pen of delight, ¿y tienes las texturas de cada una? Ah, pues mira, te toca probar cuatro, ¿cuatro? Ahí te has faena, ¿cuatro? Vale, Chocotrispies Kellogg's, oh yeah, hechos en nuestra tierra, y con cosita por detrás, para hacer, que guay, ¿no? Bueno, ya que no te regalan nada de por dentro, pues bueno, por lo menos. Es, pues, seguir la línea de puntos, ¿no? Sí. ¿Qué? Tiene pinta de ser un brick de leche, un bol, y... ¿y qué? ¿Una cuchara? Y una gorra. Y la gorra. Y la gorra. Pensaba que era un espejo o algo, de mano. No, hombre, no, una cuchara. Una cuchara, sí. Y los conguitos galleta digestive. Oh yeah. Esto me suena a montón. A mí también, casi que sí. Lo hemos probado, lo hemos probado. Algo parecido puede, pero así, digestive, ya... No lo sé, yo creo que sí que era, ¿eh? ¿Sí? Puede ser. Ponerlo en los comentarios. No lo sé. Ponerlo en los comentarios. ¿Tenemos que hacer packs? Vamos a contar primero cuántos productos. Venga. ¿Qué te parece, va? Bueno, a mí me gusta poco contar. ¿No? Bueno, ya cuentas pastiché por nosotros. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale, espera. Quitamos el cuchillo de los medios. Un producto, Lore. ¡Veinte! No, uno. Dos. Producto, dos. ¡Ochenta! Dos. Producto, tres. ¡Cincuenta! ¡Cincuenta y uno! ¡Cincuenta y tres! Producto, cuatro. Producto, cinco. ¡Cincuenta y ocho! Ay, me estás liando, Lore. ¿Sí? Producto, cinco, vale. Producto, cinco. ¡Seis! Producto, seis. ¡Siete! ¡Ocho, nueve, diez, once! ¡Doce! Producto, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿A qué se vale por cuatro? Siete. Siete. Producto, ocho. ¡Ocho! Producto, nueve. ¡Nueve! Y producto, diez. Y producto, diez. Vale, vale. Ah, ya lo tienes. Lo tengo más o menos como si fuera un desayuno. Pero, bueno, y esto se ha quedado como así desangelicado. A ver, a ver, a ver. Oye, ¿no se han traído nada, nada salado? Nada salado. ¡Qué fuerte! Nada, nada salado. Muy mal. Me habías dicho que había salado, Lore. ¿Seguro? Mira, te estás rompiendo el collar. Ah, no, que también. Es un huesito. Sí, es un collar de hueso. Un collar de hueso. Bueno, va. Una parte será la subsalandonega, esta. Uy, uy, uy. Los cuatro trozos de... Los cuatro. De las cuatro barritas, por lo menos. El colágeno este de las gominolas. Oh, yeah. Hacemos unas tostadiñas de helios, de esto. ¿Qué era de melocotón o de melocotón o de melocotón? Y los conguituelos de rellenos de galletas. Muy bien. Esto sería un pack. Un pack. Un pack así que se ha quedado desangelicado. Sí, un poquito más. Y ahora el pack desayuno que digo yo, que me lo acabo de inventar, que serían los Choco Krispies. Choco Krispies. El café este, Selección. El café Selección, que esto ¿cómo lo haremos? ¿Comproemos un filtro o algo? No, creo que tenemos filtros en algún lado de una caja de... en un cajón de la cocina. Ahora, a ver, como estén los filtros ya no lo sé. Los Mr. Muffins. Mr. Muffins, Mr. Muffins. Mr. Muffins. Por favor, ponedlo en los comentarios si es la vibración de Mr. o Mrs. El zumo premium de melocotón y uva. Este sería el pack del segundo pack, sí señor. Y la leche nos va a servir para hacer los cereales y para mojar la almohada arena, si quieres. Muy bien, muy bien. Vale. Vale, ya tenemos los dos packs que los voy a dejar aquí. Separados. Separados, porque ahora después voy a apuntármelos. Eso se ha quedado así un poco... No, pero si tienes un poco de razón, menos los conguitos, es lo más sano, porque está la mermelada cero cero, las barritas, que son cuatro, que no es prueba una y ya está, la infusión que ahora haremos de crema grasas y el colágeno que es belleza. Colágeno. Que ya sea quien dárselo, si quiere. Capaz que sea. Para que se ponga en línea. Claro. Y ya estaría, ¿no? Y aquí están las cositas. Vale. Pero nos habían traído más cosas. Oh, más cosas. Claro. Los conguitos tal cual. Los conguitos. Los conguitos tal cual. No es cacahuete, es galleta. Ahí vamos. Ah, vale. Ahí vamos. Ahí está la aclaración. La aclaración. Los conguitos con corazón de galleta. Pero, ¿y por qué pone digestive? Porque será la galleta digestive. Sí, se supone. Y después... De Mr. Muffins. De Mr. Muffins hay más cosas. Mr. Muffins. Vale. Nosotros tenemos el... Al de chocolate. Sí. El del medio. Pero también está el classic. Y... Chocolate... Chocolate blanco. Ah, con chocolate blanco. Uy, pues podría haber sido chocolate blanco, ¿no? Podría, podría. A ver. Tres nuevos sabores. Podríamos haber tenido el otro café. Sí. Se pone aquí. Ah, y el otro zumo, ¿de qué podría ser? Ah, de manzana. Qué fuerte. Sí, aún mejor, Lore. El otro podría haber sido vinagre. Las de... Gominolas de vinagre. Mm, mm. O las gominolas de... No sé qué. Encho. Es muy raro. Encho. Y qué más, qué más. Ah, ya está. Ya lo tenemos. Y el otro café sería el crema clásica. Oh, ya. Creo que nos ha tocado el intenso. Bueno, pues nada. Intenso. Somos muy intensitos nosotros. Intensitas. Venga, pues ya lo tenemos, ¿no? Ya lo tenemos. Bueno, probadores, si os ha gustado el vídeo, dale me gusta. Si no os has cargado mi suscribiros, compartid el vídeo por todas las redes sociales. Seguidnos a nosotros en nuestras redes sociales. Activad la campanita para que no se pasen un vídeo. Y hasta luego. De Gustavoces. De Gustavoces. De Gustavoces. Hasta luego, de Gustavoces. Ey, y un saludo para los Reclis. ¿Los qué? No sé, unos seguidores que nos habían mandado que hiciéramos saludos. Has hecho un... Podrías haberte acordado bien del nombre, ¿no? Sí. Reclis. ¿Por qué no lo pones en letras debajo? Vale, lo pondré. Un saludo para ellos, que lo siguen desde hace tiempo. Sí. Muy bien. Ja, ja, ja. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.